Muchas veces nos preguntamos cómo desarrollar lenguaje propio para estructurar un solo. Aquí les dejo mi visión al respecto. Una forma de trabajar los solos o el desarrollo de lenguaje propio para un solo creo que funciona bastante bien haciéndolo a partir de los leaks, de las frases. Ya sea robando una frase de algún guitarrista o creando a partir de eso las propias. Muchas veces mis alumnos me preguntan cómo puedo desarrollar un fraseo propio y por lo mismo en general intento enseñar muchos leaks, muchas frases dependiendo de la temática que estemos viendo, ya sea un tipo de escala determinado, trabajando con arpegio, etc. Porque siempre pongo este ejemplo. Si se dan cuenta, en un solo de guitarras, si lo estructuramos de manera, digamos, voy a hacer como un ejemplo un poco burdo quizás, pero un solo estándar. Rockero, por ejemplo. Parto levantando la cuerda, ¿verdad? Levanto la cuerda, luego... Una frase, ¿verdad? Reposo en una nota, reposo en otra. Otra frase, etc. Y al final la estructuración de este solo tiene que ver con una sucesión de leaks, una sucesión de frases unidas por algunos reposos, etc. Pero independiente de eso, si se dan cuenta, en un solo de guitarra o de cualquier instrumento, por ejemplo en el rock en general, los solos, si se dan cuenta, están mayormente compuestos, ¿cierto? Los solos en el rock, si van a un concierto, van a escuchar probablemente que el solo que tocó el guitarrista es exactamente igual al del disco y un poco la gracia, la gente espera que sea así. A diferencia del jazz, donde, bueno, aparte de la esencia del jazz es la improvisación y si te aprendiste auditivamente el solo del disco, después vas a verlo en vivo y un solo totalmente distinto, sobre la misma base armónica obviamente, pero un solo completamente distinto, improvisado. Independiente de eso, de que el solo esté compuesto o improvisado, te puedes dar cuenta que finalmente los guitarristas, en el caso del instrumento que toco yo, se arman este solo en una sucesión de leeks y me he dado cuenta que muchos guitarristas, por muy yaceros y por mucha improvisación que haya, igual tienen las frases prearmadas, digamos. No todo lo que se improvisa es por inspiración, no sé, del universo, del momento, sino que también hay mucho ya prehecho, digamos, prearmado, estas frases están hechas, uno tiene sus leeks, uno tiene sus frases, tú puedes darte cuenta escuchando a un guitarrista que repite muchas veces algún tipo de fraseo en diferentes canciones, en diferentes temas, pero la frase es la misma. Y eso es porque, claro, son sus frases que es como la cartita bajo la manga que tenemos y que sabemos ubicar dentro de este solo, dentro de esta improvisación. A la larga, mi recomendación es justamente eso, que traten de trabajar frases por separado con diferentes tipos de técnicas, articulaciones, y todos comenzamos robando frases. Todos le robamos frases a nuestros guitarristas, a nuestros músicos favoritos. Y a mí me parece que está perfecto hacer eso, le recomiendo hacerlo siempre, robar frases de aquí, de allá, con diferentes tipos de técnicas, y a partir de eso construir tus propias frases, copiando probablemente. Y mientras más músicos tengamos para robar, probablemente nuestro resultado sea mejor al final y nuestro lenguaje propio que desarrollemos va a ser un poco más interesante. Espero que les haya servido este comentario y nos vemos en otro tip aquí en Music With Chops. Adiós.